Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitios web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la Historia Profética del Mundo, en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en Internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital, de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Los invito para que no dejen de pasarse por nuestra página web. Siempre estamos publicando novedades. Un hito que determinó muchísimo el curso del conflicto palestino-israelí fue la Revolución Islámica en Irán, que tuvo lugar en 1979, liderada por el Ayatolá Rujolá Jomeini. El Ayatolá Jomeini, el Ayatolá, es un título sagrado, respetado, mejor dicho, intocable, sensible, dentro de la jerarquía del Islam Chiita en el predominante, que es el predominante en el país de Irán. Les recuerdo por enésima vez que Irán es persa, es un país persa, porque habla la lengua persa. Ahora, no es lo mismo que el árabe. El árabe es una lengua, el persa es otra y el turco es otra lengua. Son tres lenguas diferentes y no son lo mismo. Ahora, hay persas musulmanes, árabes musulmanes, turcos musulmanes, así también como hay persas cristianos, árabes cristianos y turcos cristianos, en bajos porcentajes, pero los hay. En Irán, persas, estalla en 1979 la Revolución Islámica, liderada por el Ayatolá Jomeini, que es un maestro en ciencias islámicas. Bueno, él lidera esta revolución, tumban la monarquía que reinaba en esa nación, derrocan al Shah persa, así se le llamaba al líder, que en ese momento era Mohammed Reza, de la dinastía de los Pahlavi, logrando establecer la República Islámica de Irán. Para que usted entienda bien esta revuelta, siéntense a ver dos películas bien buenas que yo conservo como trofeos en mi cinemateca personal. Una es Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck en el 2012, y la otra es Persepolis, esta es animada, es del 2007. Cuenta la historia de una niña llamada Marjan, en pleno corazón de la revolución. Vive el derrocamiento del Shah Reza, y la llegada al poder del Ayatolá Jomeini, y con él, la instauración de un gobierno ultraconservador islámico chiíta, con un archirre contra ultra super hiper mega versión a todo lo que sea occidente, o sea Estados Unidos. Ese régimen fundamentalista islámico está sentado en el país de Irán desde 1979 hasta nuestros días. Entonces ya usted comprende un poco más por qué por allá en Irán sucede todo lo que sucede y lo que hemos visto últimamente. Y desde entonces, hasta el día de hoy, son unos de los más fuertes financiistas de los palestinos en su guerra contra Israel. ¿Ya tienes el campo de batalla más claro? ¿Ya sabes quién es quién aquí? Entonces ya te podrás imaginar cuando Occidente, en su defensa es Israel, entre a bombardear los territorios de sus enemigos. Va a empezar a nacer una serie de odios con sed de venganza, porque toca suelo de Alá. Y eso para el musulmán es sagrado, es intocable, es demasiado sensible. Entonces los que van a ser los de los años 80 y los 90, ese conflicto se va a complicar, porque esos bandos contrarios con aliados a bordo de parte y parte, entonces son los musulmanes de Palestina, pero también son los judíos, los británicos, los franceses, Egipto, entre Estados Unidos, Irán, o sea todo el mundo. Todo el mundo contra todo el mundo. Y como los intereses de todas estas tierras ya venían siendo afectados por toda esa mano de mapas arbitrarios que les habían dibujado en su propia casa, la sangre les va a hervir cuando de remate la incursión extranjera por parte de Occidente, los Estados Unidos de Norteamérica, meta su mano en tierras como la de Libia, Siria, Afganistán. Pero como las guerras dejan desolación y destrucción, precisamente no en los territorios de los que encabezan la guerra, la Liga Árabe empieza a ver cómo sus tierras empiezan a verse desbaratadas y arruinadas. Los bombardeos y las ocupaciones arrasan con todo, dejan a su paz hambre, atraso, analfabetismo, niños, huérfanos, mientras que la sociedad industrial se enriquece con las jugosas ganancias que esta guerra les va dejando. Los palestinos, específicamente los de Cisjordania y la Franja de Gaza, se envalentonan de una manera agresiva y rebelde en contra de Israel para que se vayan de la tierra en la que están. Y a esta serie de manifestaciones las vamos a conocer con el nombre de las intifadas, que en árabe quiere decir agitación. Intifada en lengua árabe es transgredir, pero con estas intifadas vuelven y juegan los sangrientos ciclos de violencia por esas tierras. La primera intifada ocurrió entre 1987 y 1991 con el nombre de la guerra de las piedras. Literalmente fue guerra de esa gente, se dio piedra en las calles. Dejó miles de muertos. Solo pudo cerrar su ciclo con los acuerdos de Oslo en 1993. Aquí el presidente de los Estados Unidos presente fue Bill Clinton. Entre las secuelas que nos dejan los acuerdos de Oslo podemos mencionar que la OLP renuncia a la violencia y al terrorismo. Y no solamente eso, también su reconocimiento del derecho que Israel tiene de existir en paz y seguridad, pero que quizá una de sus más fuertes consecuencias fue el nacimiento de la Autoridad Nacional Palestina, que años más tarde, en el 2013, se cambiaría de nombre por el de Estado Palestino, reconocido como tal por los 139 de los 193 países que integran las Naciones Unidas. Para estos años nace también nada más y nada menos que una organización nacionalista ultra radical que se autodeclara como un movimiento de resistencia islámica yihadista, que reclama, escuchen bien, que reclama el establecimiento de un Estado Palestino 100% e independiente además, soberano con Jerusalén como capital. Esta nueva organización se llamará Hamas. Así, con H, Hamas, que significa fervor en árabe. Ellos tienen el control, toman el control de la Franja de Gaza desde el 2007, después de haber ganado democráticamente las elecciones parlamentarias palestinas en el 2006. Se puede decir que el enemigo más potente que tiene Israel es Hamas. Desde ese entonces, la segunda intifada se llamó la Intifada de Al-Aqsa. Y todo porque en el año 2000, el político Ariel Sharon visitó las mezquitas de Jerusalén y vuelve a hervirle la sangre a todos esos musulmanes que se alzan en manifestaciones y vuelve y juega. Los muertos se contaron por miles. Esta se extendió hasta el 2005. Ya se habían dado los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Pero como a este conflicto le sale cada vez más una pata nueva, en 1990, en plena disolución de la Unión Soviética, el país de Irak, liderado por su presidente Saddam Hussein, invade Kuwait. Porque presuntamente, presuntamente, deseaba tomar control de las reservas petroleras según el derecho internacional. Pero según el derecho internacional, Hussein estaba vulnerando una cantidad de acuerdos y lo que hace es que se gana una cantidad de sanciones. Entonces, Estados Unidos vuelve y juega. Arma la que coalición, oiga. Eso fueron como 34, 35 países. Y con apoyo de las Naciones Unidas se envían severas tropas a Arabia Saudita. Y mejor dicho, se arma el tropel. Bueno, se arma, no. Se empeora porque el tropel ya venía armado desde hace rato. Y aquí explota otro pleque, pleque, pleque más. La guerra del Golfo Pérsico. En esos acuerdos de Oslo de 1993 hubo mucha batalla por conciliar y cerrar. Pero la disputa por Palestina sigue de trasfondo. El cuento todavía estaba armado. Eso no se ha solucionado. Si se han fijado en lo complejo que esto se volvió. Pero ustedes, a estas alturas del relato, porque ya vamos por el episodio 17, a partir del próximo capítulo, entramos ya en la recta final de esta serie. Lo que el musulmán va a tener en su cabeza como primordial no es el pedazo de tierra que el imperio turco otomano les va a heredar, sino la promesa hecha a Allah por su patriarca Ibrahim. Y lo que el judío va a tener en su cabeza en medio de todo este conflicto no es si Estados Unidos lo apoya o si el antisemitismo europeo se les viene encima. Es la promesa hecha por Yahvé a su siervo Abraham. Un punto muy sensible para ambas religiones, de la que los poderes terrenales muy bien supieron valerse. Un punto muy sensible para ambas religiones, de la que los poderes terrenales muy bien supieron valerse.